Sí, sí, gracias a Dios, y gracias a los dirigentes hemos llegado a un acuerdo para poder empezar el año que viene a trabajar. Bueno, a ver, teniendo en cuenta que ya estuviste en el corriente año, ¿cuáles son los proyectos? Una vez que ya tenés definido todo con la institución tricolor, Diego. Sí, sí, tratar de hacer un buen balance y elegir lo mejor para Belgrano después de un año muy irregular, donde a Belgrano le pasaron muchas cosas. Y que lamentablemente, como cabe ese grupo, me tuve que hacer cargo de todo un año regular de Belgrano, estando solamente cuatro meses. Pero bueno, hay que tomarlo como una adaptación, de conocer al club, que me parece un club hermoso, muy exigente, con buena predisposición. Pero ya sabiendo lo que nos pasó, tratar de mejorarlo y arrancar de cero con todas las ganas. ¿Cuáles son los proyectos? Me refiero a cuál es tu idea, si bien todavía sé que tenés que venir la semana que viene. Pero me refiero a la posibilidad de traer algún refuerzo. ¿Cuál va a ser el equipo que te va a estar acompañando? Sí, vamos a ir con... vuelvo a trabajar con Isabel y Chely en el preparación física. Es uno de los problemas que se encontró Belgrano en este año y quiero llevar a uno de los mejores que tiene la liga. Ya hemos trabajado juntos y ya nos conocemos bien y gracias a Dios nos ha ido bien donde hemos trabajado. Eso seríamos lo principal. Después trataremos de continuar la gente que me ayudó estos meses que tuve, como Hugo Tamén y como el doctor Briqueta. Y después vemos si podemos sumar a alguien más porque queremos hacer un buen trabajo en la medida que los dirigentes quieran. Y sabemos que Belgrano de Inferiores también tiene que organizarse. Pero son todas cosas para hablar. Lo importante es que ya nos encaminamos con un proje. Y como vos decís, el tema de... queda muy diezmado Belgrano para el año que viene en cuestión de equipo. Este va a ser un trabajo y una oportunidad de armar un equipo como a uno le gusta y llevar muchos jugadores. Por eso vamos a tener que trabajar con tiempo y tratar de elegir bien porque se fue Luna, se va Amado. Castelo se fue a faltando cuatro fechas, se fue a Oliveira, se va a Ibáñez, se va a Murúa, Rodrigo Fede lo tenemos por seis meses y afuera por lesión, igual que el Google Alaní. Así que va a ser un trabajo complejo que no lo tenés que hacer y tratar que podamos sacar lo mejor de lo que viene Belgrano de abajo. De los jugadores que recién citaban, especialmente los que estaban jugando, como el caso de Murúa, Ibáñez o el propio Oliveira, ¿no hay ninguna posibilidad de que puedan volver, Diego? Oliveira está jugando, va a jugar el torneo de Mateo y no sé cuánto tiempo le demandará, se fue en muy buenos términos aquí. Sí, pero tenemos que hablar, Murúa y Ibáñez no van a continuar porque ya viene del año que pasó y queremos no estar contaminados con la irregularidad que estuvo Belgrano. Entonces queremos traer gente que venga con otra predisposición de este año que pasó y tratar de elegir bien. Claro, es decir, como hacer un borrón y cuenta nueva y que sea gente nueva la que venga. ¿Pensás en algún arquero, aparte de lo que recién citaba, que son puestos importantes, defensores, mediocampistas y delanteros, lo que hoy se necesitan? Sí, sí, estamos hablando de un tema donde la economía de los clubes, y todo el mundo sabe, no solamente los clubes, de gente en general, es el que viene va a estar complicada y lo poco que uno puede contar es que tratar de elegir bien. El tema sí, hace falta, hace falta jugadores porque si uno se pone a realizar y armar un equipo que quede Belgrano para el año que viene, tenemos Gonzalo Córdoba expulsado por la primera fecha también. Así que tenemos que sentarnos y hablar bien qué vamos a traer y la medida que se pueda, ¿no? Pero los dirigentes de Belgrano quieren ser protagonistas y por necesidad también tenemos que traer 5 o 6 jugadores, más sumando a la gente que queda y que puede siempre con las piezas de la fecha temporada aparecen jugadores que quieren volver a ilusionar, volver a jugar y veremos con qué contamos. La última pregunta tiene que ver con esto, si te vas a hacer cargo también de los que son inferiores o sub-17 hasta abajo, ¿cuándo comenzaría la pretemporada de primera? Sí, el tema inferior es complicado para mí porque los jugadores de primera tienen que entrar a la siesta y las inferiores entran a la noche. Lo ideal sería que consigan a alguien del riñón del club y que estén en contacto para... Pero la preparación física va a bajar el alineamiento del profe Lichery que ya estuvo coordinando muchas inferiores de otros clubes y dado que por lo menos de la parte física no sientan tanto la exigencia cuando suban a la posibilidad de subir a la reserva de primera. Pero un tema de juganile es que los dirigentes están abocados también a armar un buen grupo de trabajo. Estaremos empezando el 15 de enero la pretemporada, entonces ya estamos hablando con los jugadores, ya cerramos a Nicolás del Sol, un jugador de un jugador que creo que enfrentó a Beagrano en el argentino C para Alem de Villanueva y yo lo conozco a Alumni por haber enfrentado en el argentino B y un delantero muy interesante. Y después estamos hablando con varios jugadores para que el 15 cuando estemos estemos en la mayoría de lo que uno pretende y siempre dejando dos o tres lugares para algún jugador que venga a jugar de otro nivel y que nos pueda hacer falta. Diego, como siempre, un abrazo, la mejor de las suertes, seguramente un poco más tranquilo cuando te podamos ver aquí, haremos una nota. Así que por ahora, muchísimas gracias. No, no, gracias a lo que hago y con muchas ganas de poder revertir en años regular que verano ha tenido el año que viene. Y uno siempre optimista de que vamos a andar bien, que vamos a andar bien porque con todos los problemas que hubo salimos atrás de los tres que periódimos el campeonato. Y no nos superó nadie. Uno ordenándose un poquito y poniendo a los jugadores más de la cabeza mejor creo que vamos a andar bien.